Frozen presenta... Los consejos veraniegos de Olaf La crema solar Después de una larga jornada bajo el sol no es nada recomendable meterse en un baño de agua helada para limpiar las quemaduras Para evitar sorpresas desagradables protégete del sol usando crema protectora ¿No tendrá botas y vestidos de invierno? ¿Bañadores y protector solar? ¿Ya? Disfruta del verano y no te pierdas el resto de consejos veraniegos de Olaf